Antes de comenzar el vídeo, os quiero presentar mi nuevo Patreon. Es un sistema de suscripción mediante el que podéis apoyar económicamente al progreso de este canal. Gracias a esta pequeña ayuda mensual, nuestra comunidad podrá seguir adelante por mucho tiempo y podremos seguir subiendo vídeos a diario. Hay cuatro niveles de suscripción y con cada uno de ellos tendréis diferentes ventajas como agradecimiento por vuestra ayuda. Abajo en la descripción os dejo el enlace para que podáis acceder fácilmente a este Patreon. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración. La empatía es una habilidad básica que nos permite relacionarnos con éxito con los demás miembros de nuestra especie y de la sociedad, permitiendo una convivencia sana y en el que se respeten los derechos, libertades y necesidades de cada uno de sus componentes. Gracias a ella vamos relacionándonos a un nivel profundo y valorando y sintiéndonos valorados por los demás. Pero lo cierto es que no todo el mundo es igual de empático e incluso existen personas que carecen por completo de esta capacidad, como es el caso de los narcisistas. No tenerla puede llevar a conductas poco comprensibles para la mayoría y una gran discapacidad y en algunas personas incluso desencadenar agresividad o violencia. ¿Cómo podríamos reconocer a alguien que carece de ella? En este artículo de hoy vamos a hablar de diferentes signos que delatan a alguien con falta de empatía. Comencemos por definir qué es la empatía y cómo actúa en las relaciones humanas. Denominamos empatía a la capacidad de ponerse en el lugar del otro comprendiendo los sentimientos y pensamientos que pueden estar teniendo los demás y cómo les afectan las situaciones o incluso nuestras propias acciones. Se trata de ver las cosas no de manera objetiva y fría sino de verlas tal y como el otro las experimenta. Se han de tener en cuenta las implicaciones para la persona, su subjetividad, su contexto y sus circunstancias, así como su idiosincrasia y personalidad. La empatía es un elemento básico de las relaciones interpersonales profundas, así como de las inteligencias interpersonales y emocional al permitirnos tanto el contacto adecuado y adaptativo para con los demás como la gestión de nuestras propias emociones y el reconocimiento de las del resto de las personas de nuestro entorno. Su falta puede tener repercusiones en la vida de las personas que carecen de ella y también en su entorno, generando inestabilidad, soledad e incluso problemas de adaptación a la sociedad o al seguimiento de las normas sociales. Pueden ser muchas las causas que pueden generar falta de empatía. Desde la privación de afecto a lo largo de la infancia, a la vivencia de abusos físicos, psíquicos o sexuales, pasando también por diversos cuadros y problemas neurológicos del neurodesarrollo o psicológicos. Es importante tener en cuenta que cada persona tiene sus propias capacidades y la empatía puede estar más o menos desarrollada en cada uno de nosotros, pero la ausencia total de esta capacidad es difícil y suele darse en diferentes trastornos, como por ejemplo el trastorno narcisista de la personalidad. Aparte del narcisismo, también se da la falta de empatía en trastornos graves como la sociopatía, la psicopatía o trastornos límite de la personalidad, en los que esta falta de empatía puede ir de la mano del ejercicio de la violencia, de la desobediencia de las normas y leyes e incluso de crímenes. A continuación, te indicaré algunos signos que reflejan la presencia de una dificultad o ausencia de empatía independientemente de su motivo de aparición. Hay que tener en cuenta que la falta de empatía puede darse a nivel cognitivo, es decir, no saber cómo puede sentirse el otro, o a nivel emocional, aunque se sabe cómo se puede sentir el otro, ello no tiene ningún impacto emocional en nosotros, o también puede darse en ambos sentidos. Asimismo, además de todo ello, hay que tener en cuenta que la falta de empatía puede ir asociada a diferentes características en función de otras facetas de la personalidad y cognición, no siendo aplicables todos los puntos que siguen a todos los sujetos con falta de empatía. Veamos ahora estas características de la falta de empatía de las que hemos hablado. En primer lugar, inmersión en uno mismo. Es una característica que suelen tener en común las personas con falta de empatía, especialmente aquellas que tienen características autistas. Es la sensación de que están centrados en su mundo interior y que no tienen total conciencia de las personas a su alrededor. En segundo lugar, problemas de comprensión. No poder ponerse en el lugar de a los demás hace que para muchas personas con problemas de empatía pueda ser complicado comprender las acciones y las palabras de los demás, así como las reacciones a las propias acciones. Ello puede generar sufrimiento en el propio sujeto o ésta resulta indiferente. En tercer lugar, la teoría de la mente distorsionada. La teoría de la mente distorsionada es la capacidad que tenemos para darnos cuenta de que las otras personas tienen su propia mente, motivos y deseos y que éstas pueden ser diferentes a las nuestras. La existencia de una falta de empatía puede llevar o estar relacionada con algún problema en esta capacidad, existiendo cierta incapacidad de separar el propio punto de vista del que pueden tener otros sujetos. En cuarto lugar, el egocentrismo. Algo habitual en todas las personas con falta de empatía es el egocentrismo. Todo lo ven desde su punto de vista siendo éste el único válido y no planteándose la validez de otros. También puede haber egoísmo, lo único o lo más importante es lo que uno mismo quiere, la defensa de tus propios derechos y la consecución de tus objetivos. En quinto lugar, el narcisismo. Si bien no es algo imprescindible, es frecuente que quienes tienen falta de empatía desarrollen cierto grado de narcisismo considerándose superiores o más valiosos que el resto y haciendo de sus necesidades algo por encima de los derechos de las otras personas. Este aspecto se vincula fuertemente con el punto anterior. En sexto lugar, falta de tacto o inadecuación contextual. En el contacto con los demás, alguien que no tenga empatía se va a caracterizar por una comunicación que no tiene en cuenta o para la que resulta indiferente cómo pueden reaccionar los demás. Así, pueden dejar de lado aspectos pragmáticos del lenguaje y enviar mensajes de gran dureza sin tacto alguno hacia sus emisores. Este signo podría no ser evidente en caso de intentos de manipulación si la persona posee una gran inteligencia y es capaz de saber, a nivel cognitivo, cómo afectan las cosas a los demás. En séptimo lugar, la impaciencia. Otra característica habitual en personas no empáticas es la impaciencia para con los demás. No pueden comprender o no valoran las necesidades ajenas y les resulta irritante tener que repetirse o invertir tiempo en hacer cosas con los demás. En octavo lugar, siguen estereotipos y prejuicios. El hecho de no tener capacidad para la empatía hace que sea habitual que estas personas utilicen para guiarse estereotipos y prejuicios actuando a nivel cognitivo y empleando las etiquetas con el fin de guiar su conducta y pensamiento. No son capaces tampoco de ver cómo estas afectan al comportamiento ajeno. En noveno lugar, relaciones superficiales, destructivas o evitadas. Algo común a la mayoría de las personas con falta de empatía es el hecho de que al no ser capaces de identificar y valorar las emociones y pensamientos del otro como algo valioso o interesante y no poder ponerse en su lugar, generalmente mantienen relaciones poco profundas y superficiales. Es posible que este tipo de relaciones sea simplemente cordial o que exista una conducta seductora para autosatisfacer sus necesidades o bien que directamente sean evitadas por resultar incomprensibles. En décimo lugar, conductas utilitaristas. Una persona con gran falta de empatía va a tender a emplear a las demás personas como recurso para conseguir sus fines. El hecho de no ser capaz de ponerse en el lugar del otro hace que se desvalorice y se cosifique al otro, utilizándolo sea de manera directa o indirecta para cumplir los objetivos personales independientemente de sus sentimientos. En décimo primer lugar, agresividad y violencia. Si bien no todas las personas que no tienen empatía desarrollan actitudes violentas, lo cierto es que no tener empatía hace que resulte más sencillo recurrir a estilos de solución de problemas agresivos o incluso violentos al no existir conciencia de lo que ello implica para el otro o el sufrimiento que pueden causar. En décimo segundo lugar, la falta de remordimientos. Hacer algo que haga daño a los demás suele generar en la mayoría de personas cierto remordimiento. Sin embargo, en aquellos que tienen falta de empatía, los remordimientos son inexistentes o mucho menores de lo habitual, si bien puede disculparse si tienen la cognición de que los demás han sufrido o si les conviene para sus fines. Hoy hemos subido un vídeo al canal Dieta y Salud en el que tratamos un interesantísimo tema. ¿Cuántas calorías consume nuestro cuerpo? ¿Qué es el metabolismo basal? ¿Cuántas calorías se consume con el metabolismo basal? ¿Y cuántas calorías consumimos con cada una de las actividades que realizamos durante el día? Así que te animo a que visites nuestro canal. En la descripción encontrarás el enlace porque estoy seguro que este vídeo te va a interesar muchísimo. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.